Almudena Amor, ¿cómo estás? Pues contentísima de estar aquí, la verdad. No sé, es como tan guay encontrarse todo el rato a la familia del patrón y juntarnos en los premios, no sé, muy contenta. Estás nominada a uno de los premios, ¿verdad? Sí, actriz de reparto. La verdad es que es todo un honor, porque es mi segunda película. Así que estar nominada a actriz de reparto... En una película con Javier Bardem. ¿Cómo has ido a trabajar con Javier Bardem en tu segunda película, como dices? Pues la verdad es que es súper fácil. Javier, más allá de ser muy buen actor, es muy buen compañero. Entonces me ha dado todo el rato mucha seguridad, ha sido muy generoso conmigo, sí. Y he aprendido muchísimo observándole, claro. ¿Y en qué otros proyectos estás ahora? Cuéntanos un poco. Pues estoy en la próxima película de Paco Plaza, Hermana Muerte, y en otro que todavía no puedo contar. Pues mucha suerte esta noche y que lo pases muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídate.